El estudio de la vida del pasado puede ayudarnos a comprender cuál es nuestro lugar en la historia del planeta que habitamos. El paleontólogo Diego Poll y su equipo investigan los restos de Musaurus, un dinosaurio que habitó en la provincia de Santa Cruz hace millones de años. Antiguos hallazgos en viejas expediciones, fósiles de huevos, pichones y huesos, dan lugar a nuevas hipótesis que se ponen a prueba acerca de la vida de este dinosaurio y las características únicas del lugar en donde fueron encontrados sus restos. En este viaje de investigación que comienza, un nuevo descubrimiento tal vez pueda darnos algunas respuestas para dilucidar cómo los dinosaurios evolucionaron, convirtiéndose en los dominadores de los ecosistemas terrestres. Esto es Paleontología, Huellas del Tranquilo. 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 Y son todos del mismo tamaño, murieron todos en el mismo momento. ¿En un nido? No, no un nido porque ya eran bastante más grandes que al nacer. Tienen aproximadamente, son tres veces más grandes que los pichones que encontró una parte. A nivel mundial, este es el único hallazgo de un grupo de dinosaurios triásicos de un año de edad que murieron juntos y que se preservaron así. Por eso es importante reabrir esta excavación y terminar de sacar todo lo que hay en el campo. El proyecto sobre el tranquilo nace hace unos 10 años como idea de continuar los trabajos que había desarrollado Puna Parte y anteriormente Casa Miquela en la década del 60 y del 70 que habían dado lugar a hallazgos muy promisorios. Volviendo a ese lugar, hace unos 10 años, encontramos una acumulación de individuos jóvenes de musauros que nos indicaba que el lugar tenía mucho potencial para entender un poco cómo era esta especie y sobre todo al tener estadios, lo que llamamos estadios ontogenéticos, es decir, diferentes etapas del crecimiento, nos daba pie para poder ahondar sobre una temática muy poco conocida que es cómo vivían, cómo crecían y cómo se reproducían los dinosaurios, especialmente estos que son de los más antiguos que se conocen, del periodo Triásico. El Triásico es el periodo más antiguo de la era mesozoica. Es un momento crítico para entender la historia de la vida. Pequeños dinosaurios primitivos y de hábitos carnívoros empezaron a evolucionar en diferentes familias. Comenzaron a aparecer formas herbívoras, carnívoras y omnívoras que hoy conocemos como los tres grandes grupos de dinosaurios que habitaron la Tierra. Los ornitisquios, los terópodos y los sauropodomorfos. Un saurus pertenece al grupo de los sauropodomorfos, el primer grupo de dinosaurios que se diversificó de una manera notable. Pocos millones de años después de que aparecieran los primeros dinosaurios, los sauropodomorfos incrementaron su número de especies evolucionando hacia formas que se adaptaron a la dieta herbívora. Esto les permitió volverse los dinosaurios más abundantes a fines del periodo Triásico. A lo largo de la era mesozoica, hasta su extinción hace 65 millones de años, los sauropodomorfos siguieron evolucionando, dando origen a los animales terrestres más grandes que existieron en la historia de la vida. Los sauropodos. Musaurus es un eslabón clave para entender la evolución de los sauropodomorfos primitivos a los gigantes dinosaurios saurópodos que dominaron la Tierra. En el año 1960, el doctor Di Persia y Di Justo habían descubierto fósiles en una localidad que le atribuían al Triásico, en la provincia de Santa Cruz. Posteriormente, en el año 1974, decido visitar la localidad del Tranquilo. Tuvimos la gran suerte de encontrar un nido de dinosaurios con once pichones y dos huevos. Denominamos Musaurus como estaba en el mismo lugar, en las barrancas de la laguna La Colorada, que los restos de adultos, entonces inferimos que esos nidos debían corresponder a los adultos que se encontraban alrededor. Musaurus es un animal de cuello extremadamente largo, cabeza pequeña, cráneo bajo y alargado, que llegó a medir unos 10 metros de longitud. Sus dientes en forma de lanza son típicos de los primeros animales en proceso de adaptación hacia la dieta herbívora. Su dedo pulgar termina en una garra desarrollada que puede mover en sentido opuesto a los otros dedos, conformando una mano préncida. Vivió en la Tierra durante la última etapa del Período Triásico hace más de 200 millones de años. La especie es conocida por el hallazgo de restos de huevos y pichonas recién nacidos. Individuos juveniles de un año de edad y restos fragmentarios de adultos, todos encontrados en una laguna de la formación geológica del Grupo El Tranquilo, en la localidad de Tres Cerros, en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz. La búsqueda continúa intentando encontrar restos de adultos completos que permitan revelar nueva información de cómo crecía este dinosaurio a lo largo de su vida. Estos afloramientos están marcados de marrón, todo eso es triásico. Y todos los afloramientos de las rocas del Triásico están en los bordes de las depresiones. Ahí es de donde salen todos los materiales. Musaurus se salió de ahí también, los materiales. Sí. Todos los materiales de Musaurus que se encuentran en las toallas salen de una sola depresión, una sola laguna. Una sola laguna, laguna colorada. Claro, también le dicen laguna de la isla. En la actualidad, la zona centro-oeste de la provincia de Santa Cruz está dominada por un clima frío y semidesértico. Guanacos y choiques, adaptados a estas condiciones ambientales, dominan su extensión rodeados de mesetas y pastos duros de estepa. Hace 200 millones de años, esta región era muy diferente. Musaurus La Tierra estaba unida en un supercontinente llamado Pangea. La región sur, conocida como Gondwana, estaba conformada por las actuales Sudamérica, África, Antártida, Australia y placas continentales como Madagascar y la India. Esta disposición de las masas continentales permitió que el clima fuese muy diferente a como lo conocemos en la actualidad. En el Triásico, en Patagonia, había un clima templado cálido con temperaturas que promediaban los 15 grados en un promedio anual. Esto es unos cuantos grados más, 5, 6 o incluso más que en la actualidad como promedio. Además, el régimen climático era monzónico. Esto implica que tenemos una estación seca y una estación húmeda. Particularmente acá en Patagonia, la estación húmeda era el verano y la estación seca era el invierno. Todas estas estimaciones paleoclimáticas se realizan utilizando distintas herramientas y una de esas herramientas son los estudios paleobiológicos de las plantas que básicamente los realizamos para poder comparar con análogos actuales. Es decir, si encontramos una especie de helecho en una formación triásica que evolutivamente es muy cercano a un helecho que actualmente vive en un clima muy cálido y muy húmedo, podemos hacer una estimación de que el clima en ese momento del Triásico y en ese lugar en particular era cálido y húmedo. El Triásico es generalmente considerado un momento de transición para el reino vegetal. Venimos de un carbonífero impérmico donde las plantas morfológicamente son muy distintas de lo que vemos en la actualidad a un Jurásico donde básicamente la mayor cantidad de grupos ya tienen una morfología que nos recuerda bastante a su morfología actual, por lo menos los grupos que ya estaban presentes. En el Triásico de la Patagonia la flora estaba dominada por grandes bosques de helechos con semilla, que es un grupo que está completamente extinto y uno de esos helechos con semilla da el nombre a las floras de Gondwana que se llama dicroidium, las floras de dicroidium. El estrato de árboles de estos grandes bosques se completaba con guingoales y algunas coníferas. Las coníferas después pasan a ser más dominantes durante el Jurásico, pero ya estaban presentes en los bosques triásicos y el sotobosque, es decir, la parte de abajo del bosque, estaba dominada por helechos, cicadales y algunas venetitales que son unas plantas muy similares a las zicas. Y finalmente, en los cuerpos de agua, cerca de los cuerpos de agua, teníamos equicétum, como en la actualidad, cerca de muchos lagos y ríos que se conocen vulgarmente como cola de caballo. Cuando uno ve un fósil, ya sea en un libro, en una película o en un museo, desconoce de la historia previa, de la cocina, de cómo ese fósil llega al museo y mucho más a una exhibición. Ahí estamos nosotros, junto con los investigadores. Nuestro trabajo, de hecho, es previo a los investigadores. El trabajo nuestro es ir al campo, buscar los fósiles, extraerlos, llevarlos a un laboratorio y en un ambiente mucho más controlado, como puede ser el laboratorio de un museo, justamente, prepararlo. Prepararlo implica removerlo de la matriz, de la roca que los contiene, para que recién ahí el investigador pueda estudiarlo. La estancia a la laguna de Persia son seis kilómetros. Pero ahí no fuimos nunca. No. Este es el lugar que de Persia, que fue el geólogo de YPF que hizo relevo de esta zona, el lugar en donde describe la secuencia de los niveles de Musaurus. Y la cosa sería ahora llegar a esta, de Persia, porque esta ya está. Sí, a esto, exacto. El hecho de ir al campo, de generar una campaña paleontológica para ir a prospectar o extraer un fósil, implica un trabajo previo que nace ya en el museo, en el mismo laboratorio. Conocer el entorno, conocer el medio donde uno va a trabajar, ver el trabajo que se va a desarrollar y en base a eso diseñar la campaña. El trabajo en Patagonia, en zonas áridas, sin hóspitas, sin caminos, muchas veces, sin pobladores cerca, sin agua, hace que ese trabajo logístico, ese trabajo previo, sea de mayor complejidad. Acá, por lo pronto, tenés una sísmica, estas líneas rectas, estas sísmicas, estas nos pueden servir. Salir a la estancia. Salir directo. Salir directo a la estancia. ¿Veniste para acá? Acá hay agua, hay rojones, la gente ya nos conoce, está todo bien. Porque si encontramos algo y hay que hacer bochones, necesitas agua. Mucho, sí. Aparte, va a ser un campamento grande y necesitas agua, sí o sí. Y al menos para una primera entrada con cuatris. Después habría que ver, aunque sea más largo, entrar por abajo. Por el norte. Unos pesados, unos votos. Unos votos. La gran cantidad y diversidad de fósiles hallados en expediciones pasadas en esta zona y la búsqueda de nuevos materiales en la formación geológica del Grupo El Tranquilo llevó a los investigadores a conformar para esta nueva campaña un equipo multidisciplinario compuesto por geólogos, tafónomos, paleontólogos y técnicos. Diez años les llevó a todos poder confluir hoy en este nuevo proyecto. Intentan, desde diferentes disciplinas, explicar qué hizo a esta formación de rocas tan particular en el pasado. Hoy es el primer día de campaña de esta nueva temporada de campo en la zona del Tranquilo aquí en Santa Cruz. Tenemos dos grupos que estamos trabajando separados. El otro equipo que quedó en la laguna de la isla está reabriendo una excavación vieja del 2003 que es donde encontramos una serie de juveniles, dinosaurios juveniles. La laguna es una extensión bastante grande y hay que seguir encontrando cosas nuevas como, por ejemplo, los nidos que siguen apareciendo, dinosaurios, con, inclusive, diferentes tipos de huevos, cosa que nos da, digamos, una ventana a pensar de que habían otros tipos de dinosaurios. Y, por otro lado, estamos nosotros en esta nueva laguna de Ipercia con un nuevo dato de un geólogo de Ipefe que allá por los años 50 descubrió esta pequeña laguna con restos de dinosaurios también y nosotros lo que queremos hacer ahora es prospectar este nuevo área a ver si encontramos iguales materiales o diferentes, lo cual sería mucho más interesante, asociados a lo que ya tenemos hasta el momento. prospectar no es otra cosa más que justamente caminar el área en busca de restos. O sea, nosotros normalmente lo que hacemos primero es encontrar algún resto, algo que nos indique que puede haber parte de un vertebrado en este caso, donde empezamos a excavar para ver si ese material sigue dentro de la roca y después nos permite hacer una excavación para retirar los restos que encontremos. Gracias. Gracias. 3 acá, 1, 2, 4 En estos lugares donde hay papel higiénico aparecieron huevos. ¿Ves ahí huevos? Sí. Y todavía otro. Y esto es otro, otro y otro. Se ve bien. Estos están buenos, pero son bien pequeños. ¿Estos? Sí. Pero acá hay algunos grandes. El huevo que estaba acá abajo es un huevo de 6 centímetros. ¿Y por qué la diferencia de tamaño? No sabemos. Es algo que tenemos que tratar de entender un poco. Porque hay especies de aves que ponen huevos de un tamaño y anómalamente hay uno o dos pequeños. Los pichones de Musaurus, el holotipo, los que encontró en Bonaparte hace... en 1976, esos estaban asociados a cámaras de huevos. Y eran animales que no podían caminar. Así se supone que era como un pequeño nido en donde los dinosaurios cuando nacían se quedaban al menos un tiempo. Sí. 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 No. Mi rol en este proyecto es realmente de actuar como el geologista, para asegurar que los fossils son bien colocados en el contexto de tiempo, en el stratografía, para saber qué layer de rocas se han encontrado, y para darle un edificio, y para intentar reconstruir el ambiente en el que estos animales vivían. Una de las principales técnicas que usamos en el campo es para medir las layers de rocas, la strata, y en la nota, en un log, lo que se llama sedimentary log, cada cosa que podemos ver en los rocas, las estructuras de los rocas, los rocas, los rocas, los colores, los cambios en los colores en la sección, y todo esto nos da más información sobre los cambios de ambiente, como se van a ir a la edad de 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 la edad. Las similares de los flores de los flores de Patagonia y la Karoo Basin de Sudáfrica son muy muy entendidas desde que se fueron a vez juntas. Hace 235 millones de años, Hace 20 años, ellos eran un solo de tierra, y estos animales estaban obviamente migrando o que eran poblaciones de breeding en toda la parte de la Gondwana. Lo que estamos buscando ahora son algunos de los detalles sobre los movimientos de migración y cómo la evolución ocurre, cómo los animales cambiaron de una parte de la Gondwana a la otra, y por qué. Lo malo de estar en un lugar con tantos fósiles como todos los que hay en esta laguna es que tenés que empezar a seleccionar qué llevas y qué no llevas. Y hay restos interesantes, como puede llegar a ser este, que ya no vamos a tener tiempo de preparar, de excavar, de hacer el bochón y de llevarlo, entonces hay que protegerlo y dejarlo para la próxima temporada. Recién acabamos de encontrar un par de vértebras parecen cervicales. Son seguramente un sauropodomorfo, que es lo que estamos buscando para ver si es o no Musaurus. Los paleontólogos, bueno, están mirando un poco el lugar. Vamos a empezar a destapar para ver si solamente son estas dos únicas vértebras que encontramos o hay más del esqueleto todavía enterrado y vamos a tener que hacer un trabajo de rescate. Y acá igual no se te ven los dientes. No, acá es probable que sea un diente. Igual no se ve bien el esmalte, pero... Es uno de esos hallazgos realmente únicos. Cuando lo vimos por primera vez no lo podíamos creer. Es muy inusual encontrar un esqueleto articulado completo con cráneo. Encontrar dos y que estén en ese tipo de disposición es realmente esas cosas que pasan muy, muy de vez en cuando. Este otro sí tiene el cráneo completo hasta delante. Lo que no está en este cráneo tiene que estar en aquello. O sea, entre los dos es un... Yo creo que sí esto se puede haber relacionado originalmente. Pertenecen a un dinosaurio sauropodomorfo, es decir, es del gran grupo al cual pertenece Musaurus. Pero necesitamos llevar los restos al museo, prepararlos para poder estudiar en detalle la anatomía y poder identificar si se trata o no de un ejemplar adulto de Musaurus patagónicos. Lo que nos llamaba la atención cuando apareció este fémur es que es muy corto y robusto, de 60 centímetros. ¿Qué largo era lo esperable para un adulto? Y los adultos de Musaurus de la colección de La Plata tienen 80 centímetros. La evidencia de lo que pasó es todavía ahí y es mi trabajo de recogerlo. Una de las buenas formas de hacer eso es la fotografía. Pero la escena el esqueletón en la tierra ayuda a reconstruir cosas que podríamos haber olvidado mucho más tarde, una vez que se ha recolecido y en el museo. Y mi trabajo principal es recordar exactamente cómo el esqueletón está lying. todo lo que nos puede decir lo que pasó a estas fémurias entre la muerte y la muerte. Esta campaña es realmente fantástica, principalmente por los hallazgos. Traeños es una figurita difícil de las campañas. Es muy difícil encontrar uno que esté bien preservado. Y acá tenemos dos en perfecto estado. Hay huevos. Encontramos individuos de distintos estadios sonidos genéticos. Entonces es genial. Por otro lado, el grupo humano es fantástico. Y el lugar, ustedes pueden ver, es maravilloso como para hacer una campaña. A veces hay un poco de viento, pero se soporta. Sabíamos que era un lugar muy fosilífero. No sabía que había tanto material para sacar. Así que, la verdad, no tenemos respiro. De hecho, va a haber cosas que vamos a tener que dejar para más adelante. Pero totalmente satisfecho. Acá tenemos los dos dinosaurios. ¿Estás vos, Johnny? Está uno de los dinosaurios. ¿Y acá está el otro? Lo vamos a tener que sacar en partes. Así que lo primero sería definir bien cómo está puesto el dinosaurio. Acá tenés toda esta línea larga. Este eje acá medio serían las vértebras. Y aquí se ven perfectas las costillas, que están articuladas en posición. Y entonces esta parte es la cadera. Acá lo que tenemos es una pata. Tienen fémur, tibia fíbula. Bueno, la patita ahí, que mucho no se ve. Y después acá tenemos un bracito. Y acá estaría el otro brazo. Que por la congregión no se ve muy bien, pero acá se ve bien la garra. Miren. Ahí tenés una garra, la otra. Esta es parte de la mano. O sea que el animal está muerto y está como acostado, está dorsal, desde arriba. La causa precisa de la muerte de estos dos ejemplares es muy difícil de poner a prueba. Una de las hipótesis que estamos manejando nos lleva a pensar que una de las posibles causas haya sido una gran sequía. Y eso llevó a generar la mortandad de estos ejemplares y de otros que encontramos en la zona. Lo inusual de esos dos esqueletos entrelazados llevó a que Pablo les empezara a decir Romero y Julieta. El cráneo uno apunta, hocico con hocico, al cráneo del otro. Y encontrar dos esqueletos en esta disposición invitaba a que juguemos un poco con los apodos de Romero y Julieta para estos ejemplares. Lo ideal sería sacarlo en un solo bochón. Pero no vamos a poder acá porque no tenemos con qué transportarlo después hasta el campamento ni mucho más al laboratorio, al museo. Entonces no vamos a tener que partir. Y para eso vamos a aprovechar las grietas que ya tiene. Entonces tendríamos que tratar de sacar el cuello por un lado. Por ejemplo, esta pata. Esta pata está fácil acá, ven. Que ya está separada acá el fémur. Y sí hacer un bochón grande con toda acá la caja torácica. Esto es lo que es el abdomen. Para salvar la información que tenemos de que este bicho está todo articulado. Porque como normalmente uno encuentra vertebritas sueltas, costillas, los huesos sueltos, después es muy difícil por ahí de engancharlos, tener la certeza de cómo van articulados. Entonces esta información que tenemos acá es importantísima, es lo más importante. Vamos a tener que traer el yeso, agua, palanganas. Así que háganme la pata, vamos a buscar las cosas y empezamos a trabajar con esto. Lo que empezamos a hacer es el trabajo de embochonar el fósil. Hacerle una envoltura en yeso y arpillera. Si yo le pongo el yeso directamente al hueso que está expuesto, se pega al hueso. Entonces lo que tengo que hacer previo a esto es generar alguna superficie desmoldante. Que en este caso lo hacemos con papel higiénico mojado, con varias capas, que toma la forma perfecta del fósil. Y después, cuando uno pone el yeso sobre el fósil, se está pegando en realidad al papel higiénico. Y después se hacen los túneles, que nos permite poder dar vuelta el bochón, cerrarlo desde abajo y ahí sí transportarlo hasta el camión y después al museo. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bueno, ¿cómo andan? Bien, terminando. ¿Queda poco? Para terminar. Salgan un par de bochones más y nos vamos. Buenísimo. Tenemos que ir a hacer una escapada a la laguna colorada. ¿A la de la isla? Sí, me llegaron los resultados de las dataciones del bochón y dio 192,7 millones de años. ¿Para joder? Claro, eso cae en la base del jurásico. Así que son unos cuantos millones de años más modernos que pensamos. Entonces, estoy hablando y lo que tenemos que hacer es repetir los resultados. Buscar más muestras. Buscar más muestras. Un metro y dos metros abajo del nivel de donde salió. Del bochón de los buenidos. Como es un cambio bastante importante en la edad de todos estos, al menos de los musauros, tenemos que tomar dos muestras más. Si da resultados coherentes, ahí ya queda establecido. ¿Ahora? Sí. Vamos, vamos. Vale. Ahora lo que hay que hacer es ir a ahí donde está la cintita. Estamos haciendo una toma de muestras de rocas que se encuentran en esta localidad porque recientemente mandamos a procesar unas muestras que estaban asociadas a ejemplares de Musaurus. Este tipo de muestras buscamos que tengan dentro de la roca unos minerales que se pueden datar, que se pueden datar por métodos de geología isotópica para poder determinar la edad. En especial estamos buscando lo que llamamos circones, que son unos cristales que acumulan uranio y el uranio con el correr del tiempo se transforma en plomo y midiendo la cantidad de uranio y plomo que hay, proporcional, se puede estimar la edad que tienen estas rocas. Entonces, el objetivo final es saber hace cuántos millones de años vivió Musaurus y murieron todos estos animales en este lugar tan particular. Yo creo que lo prioritario va a ser el cráneo y la mano. Sería muy bueno preparar porque la mano de Musaurus es bastante única en base a lo que conocemos de los demás individuos. Así que eso va a ser fundamental para identificar, a ver si se tratan nomás de dos ejemplares de Musaurus o alguna especie parecida. Y algo que vio Roger que es interesante, en los nidos que se excavaron, los nidos completos que os crecieron, claro, el fondo de los nidos, la base del nido es de la depresión en donde están los huevos, no tiene un fondo regular y parejo, sino que tiene como surcos. Entonces, una posibilidad es que esta mano tan particular que tienen todos los sauropomorfos haya tenido una función, digamos, activa en la formación del nido. Claro. Ciertamente, depositaban los huevos en una depresión. Y si tienen un fondo irregular es probable que la hayan hecho ellos mismos. Y puede llegar a explicar por qué en todos los sauropomorfos basales a lo largo de 30 millones de años tienen exactamente el mismo tipo de mano. Igual primero hay que sacarlo de acá. Hay que sacarlo. Arrancá con uno, que es cráneo de Romeo. Johnny, arrancate con el 10, que es caja torácica de Julieta. Después tenemos dos, va a ser el paquete con cuello. Cuatro, caja torácica Romeo. Romeo, Johnny, ahí el 11. Bueno, lo que se está haciendo ahora es la última etapa del trabajo de campo, de colección del material. Una de las hipótesis que vamos a poder poner a prueba una vez que los materiales sean transportados al museo, sean preparados y podamos conocer en detalle la anatomía de estos dos esqueletos, es si pertenece o no a la especie Musaurus patagónicos. Conocemos de esta zona y de rocas de esta misma formación geológica numerosos ejemplares, pero lo que está faltando es un esqueleto lo suficientemente completo de un ejemplar adulto. Entonces, si estos dos esqueletos prácticamente completos, con cráneo, con cuello, con torso y con los miembros, llegan a ser ejemplares adultos de Musaurus patagónicos, sería fantástico para poder completar esta secuencia de crecimiento de la especie Musaurus patagónicos que vivió hace aproximadamente 200 millones de años en el centro de la Patagonia. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 De regreso en el museo, la prioridad es abrir los bochones que contienen el cráneo de Romeo y la mano de Julieta para comenzar la preparación. ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Si se puede cortar algún... porque el tomógrafo automático sea mejor. Cortarlo acá. Corta el yeso y... Yeso acá, yeso acá, yeso abajo. Y después llevamos el cráneo a una mesa de arena. Ya se empieza la preparación. ¡Suscríbete! Sí, pasa. Sí, Diego. Llamó a Adriana. Te entregaste el sobre. Dice que por favor la llames que se va al campo. Bueno, ok, gracias. Recibí lo que me mandaste. Te quería preguntar por el tema del sedimento, las notas que habían hecho. Sí, claro, bien fino en todos los niveles. Adriana me comentaba que estuvieron analizando los sedimentos en los cuales están sepultados los restos de musauros y lo que encontró es que el sedimento está compuesto de partículas extremadamente finas, son típicamente transportadas y acumuladas por el viento en lugares en pequeñas depresiones. Esto es común en ambientes de lagunas intermitentes o esporádicas. Y esto nos empieza a indicar un poco cuáles pudieron haber sido las características que hicieron que el tranquilo haya sido el lugar elegido por los diferentes individuos de musauros para nidificar y para elegirlos como su sitio de reproducción. Probablemente la proximidad de algún cuerpo de agua o accesibilidad al alimento hayan sido características que influyen para que un grupo de organismos elija periódicamente volver. ¡Gracias! ¡Gracias! 3 ¡Ya trajimos todo el material del campus al dos esqueletos de Romeo y Julieta! y estamos poniendo énfasis particularmente en la preparación, en este caso, de la mano y de los cráneos por otro lado. Si vemos la concreción, lo que tenemos acá adentro es la mano completa. La única forma que tenemos para revelar la anatomía de esta mano es removiendo la roca. Ya pudimos empezar a preparar parte de este material y acá lo que podemos ver son ya dos de las garras de este supuesto musaurus. Y digo supuesto porque justamente la preparación que estamos haciendo es lo que le va a permitir a los paleontólogos, en este caso a Diego Paul, poder decirnos si esta mano pertenece fehacientemente a musaurus o no. Constatado después también con los cráneos que estamos preparando en forma paralela. Mientras la preparación de los materiales de Romé y Julieta avanza, Ignacio Cerda realiza estudios sobre el tejido óseo de los diferentes especímenes de musaurus hallados en el pasado. Los huesos fosilizados pueden revelar a partir de análisis histológicos información importante sobre la vida de estos animales. La histología es básicamente el estudio de los tejidos, digamos, de los organismos. En particular, lo que yo hago podría decirse que es paleo-osteo-histología, estudio la histología ósea de organismos ya distinguidos. En los grupos actuales, los organismos que se dice que tienen un crecimiento por ciclos, como los reptiles, a nivel histológico se puede ver que el hueso se va depositando en la matriz ósea y en un momento se detiene. Forman líneas, se llaman líneas de crecimiento detenido. La línea de crecimiento detenido te indica que ese hueso, en un momento de su desarrollo, dejó de crecer y después volvió a crecer nuevamente. Lo interesante es que estas pausas en el crecimiento se dan de forma anual. Por eso lo que se hace en grupos actuales, comúnmente en reptiles y en anfibios, es hacer estudios de lo que se llama esqueletocronología. O sea, utilizar los huesos y las marcas de crecimiento en los huesos para inferir edad. Y esta edad que se puede inferir, si se toma muestras de una serie ontogenética más o menos completa, de los neonatos hasta los individuos más adultos, lo que se puede hacer es construir una curva de crecimiento. Entonces esa curva nos va a indicar qué tan rápido crecían los organismos durante su vida. Algo parecido queremos hacer con musabos. Pablo, ¿cómo va? No, bien. Ya acá está terminado esto. Pero hay algo raro. Si bien está todo articulado, tenés un par de fracturas. Por acá, ¿ven Radio Ulna? Lo pusiste acá el brazo. Aquí está fracturado y está desplazado. Está desplazado en el bloque. En el bloque. O sea, no es que está roto en vida el animal, sino que se rompió, se fracturó y se volvió a rellenar el sedimento. ¿Ves? La concreción. En vez de estar continuo, hay como tres escalones. Y después, bueno, no lo veo muy parecido a las ilustraciones. No, eso estaba viendo. Especialmente los carpales distales son muy diferentes. Y el carpal 1 de Musaurus es especialmente chico. Eso es algo muy característico de Musaurus. Y este lo tiene extremadamente grande. Es más ancho que el metacarpo 1. Sí, por eso resulta tan raro con ilustraciones estas de Musaurus. Está bien diferente. Está bien diferente. El carpal 2 también tiene dos forámenes. Está bastante raro. Yo igual esto ya está. Así que nada, te lo dejo. Bueno. Porque no hay mucho más para probarle ahora. Así que bueno. Bien. Se lo dejó. Bueno, yo me quedo. ¿Te apago? Sí, sí, apagá. Apagá, yo me quedo un rato. Bueno. Bueno, yo me quedo. Bueno, yo me quedo. Bueno. 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 Yo me quedo. Yo me quedo. Yo me quedo. Yo me quedo. ¿Qué opinas a los juveniles, a los pichones, con los adultos? Los pichones, básicamente, tienen proporciones en los miembros más largas. ¿Sí? Y si uno compara con los individuos adultos, los miembros anteriores son más cortos que los miembros posteriores. Esto indica claramente capacidades locomotoras diferentes. Uno podría inferir que los bichones habrían sido cuadrúpedos, teniendo en cuenta las proporciones, pero los adultos podrían haber llegado a ser bípedos, al menos para la realización de alguna que otra actividad. No sé, alimentarse, reproducirse, lo que comúnmente se llama bípedos facultativos. Al menos yo veo eso en lo que es el esqueleto y que podría tener alguna correlación con el hábito alimenticio. Sí, eso está muy bueno, que pueda haber un cambio, no solo de alimentación, no solo de adentición, sino también en los hábitos locomotores, que nos habla de diferentes etapas de vida en Musaurus con diferentes características biológicas o fisiológicas o funcionales. Está muy interesante, creo que es algo para seguir ahondando, porque se abren perspectivas bien interesantes para entender las diferentes etapas de vida de Musaurus. Sabes que te quería comentar, se terminó de preparar la mano del espécimen Julieta de Dipersia. Buenísimo. Sí, y veo que hay algunas diferencias con los materiales de Musaurus que están en la plata. Te mando las fotos y miralas, comparalas con los materiales que tenés. Me interesa saber qué pensás de esas diferencias y llamame cuando lo hayas visto y seguimos charlando. Dale, mandalas que las chequeo. Hablamos, pues, Ale. El cráneo de Romeo está preparado. Una tomografía computada intentará revelar las cavidades internas del cráneo con el fin de avanzar en estudios de alta complejidad que permitan interpretar su comportamiento. Ahora, teniendo tan comprimida la cavidad craneana, la reconstrucción va a ser un poco... Va a estar deformada. Muy deformada, ¿no? Sí. Porque acá se ve terriblemente simétrico. Lo que se puede hacer es elegir el lado que tiene menos deformación que parece este. Hacer una X este, ¿no? Y estaría bueno también calcular el volumen cerebral, si podemos interpretarlo, aunque esté un poco deformado, para ver si hay alguna variación en el patrón evolutivo de la cavidad endocraniana. Los agrupos más estudiados son todos cretácicos, entonces ver qué pasa tantos millones de años antes va a ser interesante. Seguro. El neurocráneo es una parte del cráneo que está formada por varios huesos que rodean y protegen el cerebro y los órganos de los sentidos. Surge Noel interrogante de interpretar cómo habría sido la morfología de esas partes blandas que no se preservaron. Usando algunos programas de computación especiales se puede recuperar o crear una imagen virtual en tres dimensiones de las cavidades que nosotros elegimos. Y se empezó a reconstruir el cerebro y el oído interno, que son estructuras que nos permiten tratar de inferir algunas de las actividades que podía llegar a hacer este animal cuando estaba vivo. Cuanto a cómo veía, cómo leía, cómo escuchaba. Sí, estoy viendo acá algunas de las muestras de los materiales, Nacho. Bueno, ¿cómo te está yendo en Sudáfrica con Anucia? ¿Pudiste ver algo más de las curvas de crecimiento de Musaurus? ¿Qué novedades? Hay novedades. La primera de ellas es que, bueno, se van a poder reconstruir las curvas de crecimiento. Tenemos varios huesos con marcas de crecimiento bien desarrolladas como para poder comenzar a esbozar las curvas de crecimiento de Musaurus. Y es muy interesante la histología de Musaurus en el sentido de que es muy particular. Tiene características bastante únicas. Sabes que eso es súper interesante porque resulta que estamos avanzando con la preparación de los especímenes Romero y Julieta de la Laguna de Persia. Pablo terminó de preparar la mano de uno de ellos, de Julieta, y la estuve viendo y hay algunas diferencias. Se abre la posibilidad que Romero y Julieta puedan representar una nueva especie de dinosaurios, que no sean ejemplares adultos de Musaurus. Entonces, si vos podés caracterizar histológicamente a Musaurus, sería muy interesante comparar en detalle con los cortes histológicos de los huesos de Romero y Julieta para ver si apoya o rechaza la hipótesis de que representan una nueva especie. Perfecto. Yo te voy a estar avisando cuando llegue a Argentina nuevamente y, bueno, espero llevar más novedades. Buenísimo. Bueno, Nacho, que te vaya bien. Saludos, Anucia. Nos vemos después. Ahí está. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Hola, Nacho. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Le quería preguntar, por las plantas del tranquilo, exactamente de qué lugar salieron las plantas que se conocen ahí, las plantas fusiles. ¿Querés que lo veamos en un mapa? Dale. Mirá, tengo justo ahí el trabajo de la geología del área. Fíjate, adentro del libro. ¿Viste? Sí. En la laguna de la isla, las plantas salen de acá. Más o menos. Están todas las localidades juntas por este área. Está bien. ¿Y qué flora se conoce de ahí exactamente? Y esta es la flora clásica del tranquilo, una flora de croidium típica. ¿Ustedes están seguros que eso es triásico? No tenemos una adaptación absoluta de ahí, simplemente es una edad referida por la flora. O sea que es una flora típicamente triásica. ¿Por qué? No, porque me mandaron los resultados de una adaptación absoluta que hicimos de rocas que estaban asociadas a los dinosaurios, a musauros. Y esto viene un poco más al norte, debe ser, pero unos 500 metros más al norte. Dan una edad jurásica inferior, o sea, más moderna de lo que pensábamos y de unos 191 millones de años. Las plantas están todas acá. Justamente sobre este lado no tenemos localidades de plantas. Bien, bueno. Ahora sacamos más muestras, las mandamos a analizar para ver si conformeamos los resultados, pero todavía no tenemos los resultados de estas nuevas adaptaciones, estamos esperando. Pero realmente para nosotros se vuelve muy importante determinar si estamos en el triásico superior o en el jurásico, porque cambia un poco la interpretación que hacemos de musauros. Claro. Si es triásico superior, estamos viendo el momento en que los dinosaurios están conquistando realmente los ecosistemas terrestres. Y si es jurásico, bueno, es un momento más tardío. Y lo que significaría es que el único lugar que pensábamos en donde había dinosaurios triásicos de Patagonia era el tranquilo. Entonces, si esto es jurásico, si los dinosaurios son jurásicos, entonces no tendríamos ningún registro de dinosaurios en Patagonia para todo el triásico. Y cuando reciban las adaptaciones quizás lo que tengamos que hacer es revisar la geología del área, ¿no? Sí, sí. Hay que ver si hay alguna falla entre la zona de las plantas, las localidades ombrantes y las localidades con huesos. María, voy a necesitar que le prepares acá la mano de Julieta a Divo, que le tiene que echar un vistazo. Así que acá nomás en el laboratorio. Bueno, listo. Dale. El hallazgo que realizamos de Romero y Julieta nos abre nuevas líneas de investigación. Las comparaciones anatómicas entre Romero y Julieta y lo que conocemos de Musaurus nos permite determinar que estamos ante una nueva especie de dinosaurios que conocíamos hasta el momento. Hoy también estamos reuniendo la información de los diferentes integrantes del equipo de investigación. Un equipo multidisciplinario que es necesario para poder entender de manera integral el ecosistema en el cual vivían estos animales y los fósiles que estamos encontrando en este lugar. Romero y Julieta nos permiten interpretar al tranquilo como un ecosistema en el cual convivían diferentes especies de dinosaurios en un mismo momento y en el mismo lugar. Los primeros hallazgos de Musaurus datan de 1961 y hoy, 50 años después, seguimos encontrando nuevas especies de dinosaurios que nos permiten comprender cómo fue el pasado y qué fue lo que nos precedió. El hombre es la última etapa en la larga historia de la vida en el planeta. Un planeta que siempre fue muy cambiante. Sus masas continentales, sus ecosistemas y sus climas cambiaron cíclicamente. Comprender cómo fueron los cambios en el pasado es fundamental para entender qué está ocurriendo hoy y poder estar preparados para los cambios que pueden ocurrir en el futuro en nuestro planeta. Sabemos mucho más que antes, pero este es un camino que recién comienza. Bueno, Pablo, vamos a tener que seguir con la preparación de Romero y Julieta y poder preparar la próxima campaña del tranquilo para ver qué descubrimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!